Aquí tienes que volver, aquí tienes que volver Aunque pase mucho tiempo, sé que tienes novio nuevo, pero te tengo que ver Por la primera vez, voy a llegar a tus amores Supiste lo que era un hombre, porque yo te lo enseñé Supiste lo que era un hombre, porque yo te lo enseñé Y le pica más poder, por unos cabrinhos míos Y no estoy arrepentido, pero tienes que volver Y no estoy arrepentido, pero tienes que volver Pa' que sientas el pretilazo Oye Julio Oye Julio Vamos Julio, vamos Julio Vamos Julio, vamos Julio Vamos Julio Vamos Julio Vamos Julio Vamos Julio Vamos Julio Está cumplimentado Que se note que está cumpliendo años compadre Si no hubiera sido yo Si no hubiera sido yo El primer hombre en tu vida Estaría más complacido con el que te conquistó Pero como ya pasó Lo que tenía que pasar No me puedes olvidar Te lo garantizo yo No me puedes olvidar De lo garantizo yo Según el sitio tuyo tuyo Pero te dije el pañal No se va a llevar su orgullo Porque no me da la gana No se va a llevar su orgullo Porque no me da la gana Así es compadre Diógenes ¡Tú tú no voy a estar muy contento! Tú no me estás muy contenta porque sabes que eres buena Pero va a pasar una pena cuando vuelvas a tu puesto Como tú llegaste sola, sola tienes que volver Llorando lo voy a ver, cuando ve que lo abandona Llorando lo voy a ver, cuando ve que lo abandona Quien te dice de los ajedros, todo esto lo tengo bueno Quien da pan a perro ajedros, pierde el pan y pierde el perro Quien da pan a perro ajedros, pierde el pan y pierde el perro Oye Lucio Valenzuela, lo que te pasó a ti Oye Rafa Pineda Oye Rafa Pineda Oye Rafa Pineda